Hola y bienvenidos a una nueva clase de este curso de Javascript básico en la cual ahora les voy a plantear un ejercicio en la cual vamos a resolver el ejercicio 9 que nos dice planteamiento elaborar un algoritmo que permita mostrar el sueldo promedio de un grupo de empleados entonces para ello primero vamos a hacer la lógica de programación en este programa que tengo que es el dfd y aquí en primera instancia nos dice que tenemos que mostrar el sueldo promedio entonces eso quiere decir que vamos a nosotros directamente insertar n sueldos de n cantidad de personas y para ello simplemente aquí voy a definir una variable que sea num que haga referencia al número de sueldos que vamos a al número de sueldos de empleados que vamos a tener y luego vamos a también inicializar una variable que va a ser total ese total va a ser igual a 0 luego como nosotros vamos a pedir en este caso los sueldos a nuestros usuarios entonces aquí vamos a utilizar un ciclo for o también puede ser un ciclo while para este caso vamos a hacer un ciclo for y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente solicitar en este caso los sueldos de nuestros empleados entonces aquí simplemente podemos colocar aquí sueldo y con este sueldo lo que tenemos que realizar es determinar en primera instancia la suma de esos sueldos que vamos a obtener entonces para ello yo he creado aquí la variable total entonces aquí vamos a utilizar total y vamos a sumar total más el sueldo que en este caso vamos a solicitar lo de nuestro cliente entonces aquí vamos a colocar sueldo entonces con eso ya tendríamos aquí la sumatoria de todos los sueldos que vamos a tener de la cantidad de empleados en este caso que estamos solicitando sus sueldos y una vez que termine este ciclo for bueno aquí me falta colocar la variable que va a ser nuestro contador que va a ser i va a comenzar de 1 hasta en este caso el número de cantidad de sueldos que estamos solicitando entonces una vez que tengamos ya este bucle for luego vamos a hacer una nueva operación fuera de nuestro ciclo for y aquí lo que vamos a hacer es crearnos una variable que va a ser promedio y este promedio lo que va a contener en este caso es la sumatoria en la cual tenemos en este caso en total y esto lo vamos a dividir entre la cantidad de sueldos que estamos en este caso solicitando que en este caso está en la variable no entonces una vez que tengamos ya todo esto ya estaríamos haciendo el promedio y prácticamente simplemente nos faltaría aquí mostrar ese promedio entonces aquí un poquito vamos a bajar y aquí vamos a imprimir lo que es el promedio bien entonces esta sería la parte de la lógica que tenemos al resolver este ejercicio y esto ya posteriormente ahorita lo vamos a implementar con el lenguaje de programación de javascript y si hacemos la prueba vamos aquí a ejecutar y aquí nos pide el primer valor que en este caso sería el número de sueldos de los empleados que vamos a tener por ejemplo hagamos de cuenta que vamos a tener 4 entonces vamos a hacer 4 sueldos de 4 personas entonces le damos continuar y una vez que estamos realizando bueno ingresa por el total bueno se va a iniciarse al total luego va a ingresar al bucle for y aquí nos está pidiendo el otro valor que vamos a ingresar que en este caso eran los sueldos entonces por ejemplo del primer empleado vamos a solicitar que sea 2.700 vamos a dar continuar luego el segundo empleado por ejemplo va a ser unos 3.200 continuar el siguiente por ejemplo que gane 5.000 le damos continuar y el último que en este caso va a ser por ejemplo 2.800 entonces le damos continuar y ahí nos está devolviendo el promedio en este caso de los 4 sueldos que hemos sumado y que lo ha dividido en este caso entre 4 dice que es 3.425 en la cual podríamos comprobar simplemente con la calculadora entonces aquí habíamos ingresado nuestro primer valor que era 2.700 luego hemos sumado 3.200 luego 5.000 y luego 2.800 y esto obviamente lo vamos a dividir entre 4 entonces igual y ahí tenemos el mismo valor de 3.425 entonces esa sería la lógica de programación que tenemos del ejercicio planteado ahora esto lo vamos a ya a codificar con el lenguaje de programación que es JavaScript entonces para ello vamos a abrir nuestro editor de código de Visual Studio Code y dentro de la carpeta JS también tengo ya los archivos que habíamos creado para cada una de las clases entonces dentro de este archivo de JS voy a crear un nuevo archivo de JavaScript que en este caso puede decir por ejemplo ejercicio 1 por ejemplo JS y una vez que lo tengamos de esta manera no olvidemos también incluirlo dentro de nuestro index.html entonces aquí simplemente al finalizar vamos a nuevamente utilizar en este caso las etiquetas de script de HTML esto lo vamos a comentar y aquí simplemente vamos a llamar a nuestro archivo que hemos creado que en este caso sería el ejercicio 1 bueno prácticamente sería el ejercicio 9 de la práctica que se les había enviado pero en este caso lo vamos a dejar como ejercicio 1 bien entonces una vez que lo tengamos de esta manera vamos a guardar cambios vamos a ejecutar con nuestro plugin que en este caso es el Live Server le damos aquí en Open Wide Live Server se va a abrir en este caso nuestro navegador y aquí voy a en este caso dar en Inspeccionar y como siempre lo hacemos vamos a ir a la parte de la consola bien aquí simplemente para que no me parezca este error voy a aquí configurar mis extensiones ya que tengo aquí una extensión que es el LastPass simplemente eso lo voy a deshabilitar entonces aquí si recargamos nuevamente ya no nos aparece ningún ningún error ninguna advertencia bien entonces una vez que lo tengamos de esta manera vamos a ir aquí a nuestro archivo de ejercicio 1.js y aquí incluso podemos copiar tal vez el enunciado que tenemos aquí entonces aquí simplemente utilizando el comentario vamos a decir ¿no? elaborar un algoritmo que permita mostrar el sueldo promedio de un grupo de empleados entonces aquí ayudándonos en este caso con nuestro diagrama de flujo de datos tenemos aquí un un lector de datos que en este caso está con la variable num entonces simplemente esto lo que vamos a hacer es aquí antes vamos a aquí acomodar de esta manera entonces aquí vamos a decir que nuestra variable va a ser let vamos a definirlo con num como lo estamos haciendo aquí en nuestro diagrama de flujo y aquí por ejemplo vamos a utilizar un método que es el prompt para solicitar los datos en este caso de parte de nuestro usuario esto más adelante obviamente lo vamos a hacer con un formulario pero eso ya lo iremos viendo más a profundidad en las siguientes clases entonces aquí le vamos a decir que en este caso el usuario ingrese la cantidad de sueldos entonces aquí como sabemos que este método en este caso nos va a devolver un tipo de dato string entonces lo podemos en este caso convertir a un tipo de dato numérico haciendo un type coercion pero ya de manera explícita aquí utilizamos number o también pueden ser ahí parse float no hay ningún problema y una vez que ya estamos solicitando con este código ya esta primera parte de la lectura de los sueldos de la cantidad de sueldos entonces vamos aquí nuevamente inicializar en este caso nuestra variable total que en este caso va a estar en 0 luego el siguiente paso nos dice que vamos a utilizar un bucle for entonces aquí vamos a decir un for que en este caso vamos a inicializar una variable que en este caso va a ser nuestro contador y este va a empezar en este caso de 1 y este contador va a ser menor o igual en este caso al número de sueldos que estamos en este caso solicitando entonces aquí vamos a luego a incrementar nuestro contador y dentro de nuestro bucle de ciclo for vamos a dice hacer la lectura en este caso de nuestros sueldos entonces aquí podemos nuevamente definir una variable que diga por ejemplo sueldo y este también puede ser un prompt en este caso vamos a decir number para convertir ese prompt en este caso en tipo dato numérico y aquí en prompt vamos a en este caso decirle al usuario que ingrese el sueldo y aquí incluso podemos hacer que sea el sueldo 1 el sueldo 2 el sueldo 3 o el sueldo 4 simplemente aquí utilizando ya el template string entonces para ello vamos a utilizar estos backticks y dentro de los backticks vamos a en este caso escribir el mensaje y aquí como es un template literals vamos a colocar nuestro contador que en este caso va a ser i entonces eso va a decir ingrese el sueldo 1 ingrese el sueldo 2 ingrese el sueldo 3 y eso va a ser obviamente de manera dinámica entonces aquí vamos a tener ya esa lectura de datos que en este caso sería el sueldo seguidamente vamos a utilizar nuestra variable total y aquí vamos a hacer la sumatoria entonces vamos a decir que en total se sume el sueldo que estamos en este caso solicitando bien entonces hacia esa parte ya lo tenemos aquí está cerrándose el bucle for en este caso y luego del for lo que tenemos que hacer es hacer el promedio entonces aquí vamos a definir una variable que va a ser promedio igual a total dividido en este caso al número de sueldos que estamos solicitando bien y finalmente lo que vamos a hacer es mostrar en consola el resultado entonces console.log y aquí podemos decirle incluso podemos utilizar aquí los backticks decirle el sueldo promedio del grupo de empleados es y aquí como estamos utilizando template strings o template literals podemos aquí pasarle esta variable que es el resultado que está en este caso es promedio entonces aquí colocamos promedio y simplemente aquí le decimos punto y coma bien entonces hasta ahí ya sería toda en este caso la codificación a partir de un diagrama de flujo que en este caso sería la lógica de programación que cada uno obviamente está adquiriendo y simplemente a partir de esa lógica de programación simplemente estamos ya utilizando aquí la sintaxis de javascript para poder hacer la solución de ese problema entonces si guardamos cambios aquí lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y ahí por ejemplo ya nos dice ingresa la cantidad de sueldos en este caso por ejemplo vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos hecho en los digamos de flujos vamos a decirle que es 4 le damos en aceptar ahí dice fíjense aquí dice ingrese el sueldo 1 entonces por ejemplo el sueldo 1 era 2.700 aceptar el siguiente sueldo dice sueldo 2 3.200 sueldo 3 5.000 y sueldo 4 que en este caso era 2.800 aceptar ustedes ahí tienen el resultado que dice el sueldo promedio del grupo de empleados es 3.425 lo cual habíamos también obtenido tanto en nuestro diagrama de flujo que es esta y también lo habíamos comprobado en este caso con la calculadora entonces de esa manera nosotros podemos ir utilizando la sintaxis de javascript para poder simplemente solucionar un determinado problema a partir de un diagrama de flujo puede ser tal vez de un pseudocódigo o de cualquier otra herramienta que ustedes en este caso están utilizando bien espero que se haya comprendido esta clase pónganlo en práctica y les veo en la siguiente clase